hola chicos estamos en un nuevo video aca en Puppyplaytampoge primera vez hacer el hockey wog los saluda lo minimo que puedo hacer por Puppywog es pegarle y pum es que soy todo un pro ¿esto que? ¿que dice ahi? light pierre ah mira esta para ver inventario ah ya entendí claro porque es verde hola mi nombre es lit pierre y soy el supervisor de innovación aquí en playtime co si ves esto entonces estás allanando así es dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche así que desconocido solo para que lo sepas mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil también nos enorgullecemos de nuestra seguridad por ejemplo esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que de ser activados prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades y bueno esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad sin spoilers ya fuiste advertido deberías darte la vuelta solo espero que lo que sea que haga si estoy acá ¿como? ahí termina me acuerdo al que han aparecido se tiene como viento ¿no? algo... algo viento ¿no? algo... algo viento de ahí porque tienen tanta... bueno yo no me meto aquí en los proyectos ¿eh? tú pero tíralo perdone, perdón bueno este tren verde, rosa, amarillo, rojo que tengo que ver eso verde, rosa, amarillo, rojo verde, rosa, amarillo, rojo verde, rosa, amarillo y rojo verde, rosa, amarillo y rojo no, no es así ¿cierto? mira me puedo acabechar solo personal ¿y esto? rosa, azul verde, rojo, rosa y... no sé ¿este? ¿este? ¿y este? ¿este? ¿este? no puedo ir reseteando ¿será el color del tren? verde, rosa, amarillo, rojo yo tengo una excelente memoria a ver es para coser objetos ¿me lo hice recién? ¿eh? ah, para estupearlo trampa mira para conectar el... caproces y las correas ¿y por qué no habla? por que no pongo un ruido pues toca por cachorras con el ratillo el gatillo para disparar vuelvo a salarlo para regresar ¿ando parece? no, 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 no no, 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 no no, no, no el cable es conectado, puede ser para conexiones gracias su grabación de forma responsable lo veo ahí está la mano azul, la mano roja no la veo la mano derecha welcome en pequeño que no se entiende nada este si se entiende tengo los gráficos como empieza la resolución allí hay una mano a ver este si vamos a caer porque suena esa música me asusté por un auto que venía pasando en mi calle aquí este no lo tenía antes a ver hay una innovación bueno a ver tampoco de pronto voy a jugar el 2 Después cuando salga el tren lo voy a jugar También en directo Ahí veo yo La cafetería Voy a tomarme unos cafés Entonces Eso se apagó Acuí vuelve a aparecer una mano No Tiene solo la puerta No la puerta Se me cerró por ahora el popiflade no me está gustando más que gartner un po mal y justo se premieron la luz se les dieron miedo a la luz igual que a los traviesos en el capítulo 6 ahora no era huyibu no se se me hace boogie, boogie boogie no 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 por favor no ah esto igual que en garden for man igual esto tiene es igual a ver que justo cuando paso suena ese sonido me va bien mejor que en garden for man es que en garden for man los vertices que tiene son muchos como que necesito la mana roja pero no la tengo pero esto es traspasable ya me faltan tres verde, rojo y amarillo verde, amarillo y rojo verde verde, verde amarillo verde, amarillo amarillo hay el rojo me falta uno con la e como agarro eso? es igual que en garden for man el tres no? como la agarro? agarra con la mano? no yo tengo una gana no? entonces con la A listo? eso sería es que la música esta no se porque me encanta tanto la música es que es un ambiente de terror eh en verdad me da hasta miedo a mi que es el juego de te no o ni a ti vamos a hacerlo rápido bueno siendo sincero los puzzles de kart nos bam bam son un poco más difíciles no? acá no tanto si me aparece el monstruo cuando llegue abajo ay me asustaron las malditas acá esta es la mano roja? que? eh? soy genial oye la música es que claro como actualizan el juego a cada rato bueno la actualización que trae más optimización voy a hacer voy a hacer una duda eh agarra para completar el ciclo peligro no entrar ok ok no entrar ah ah aquí? si si ah claro como lo hay bueno acá yo tengo un caminito es muy bonito es muy bonito que me costó gratis pero es muy importante es una tecnología pero me costó gratis ay no veo no puedo mover no puedo mover por lo menos por lo menos acá me siento más seguro no hay saber sin un juguete no hay mmmm necesita energía cuidado pero viene a entrar siempre es peligro arriba hay algo eh? a ver vamos a ver arriba no 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 bueno mejor ay a ver vamos aquí a ver vamos aquí voy a mover esto por si acaso por si acaso o no vamos a ver por si me caigo no vamos a ver no 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 ay uy me suena el hueso increíble bueno acá me lo estoy pasando muy rápido a ver y agar ah Bueno, lo siento por a menos no le he estado mal, pero es algo que no se... Me está avisando por que hay que tener algunas cosas más sencillas que ese molinito. Pero si no es tan fácil, tengo que pedir unos frutitos en el cual. Pero es que no es el álbum. Si quieren que hackee el juego, lo hackeo. No tengo ningún punto, problema con eso. Vamos a ganar los frutitos. Dijo que no hay que bajar con los frutitos. Así que yo me quiero ir con... Que no se fruta. Por lo menos es un poco bruleta y no me va tan pelado como el... Lo cojo. Lo cojo mira, acá está. Lo cojo. Mira una caja voladora. Hay que estar aquí, la puerta se abrió de repente me asuste terriblemente. genial. ¿Cierto? Bueno, a mí no me importa de lo que digan. Poppy Brayton, adoptando felicidad. Adopta un huérfano hoy. La iniciativa de Brayton adoptando felicidad es un esfuerzo para crear permanencia en las vidas de los niños huérfanos mediante el reclutamiento de padres adoptivos dentro de nuestra propia organización. Alentamos a todos los empleados de Poppy Brayton a participar en nuestra misión al acoger o adoptar un niño huérfano. Los empleados participantes pueden ser elegibles para buenos beneficios adicionales. Esta iniciativa... Bueno, yo no quiero leer más. ¿Esto no era azul? Voy a ir aprendiendo a entrar aquí. Solo personal. Eh... Verde... Espera. Verde ahí, ¿no? Verde, rojo. Verde, rosas. Verde, rosas. Amarillo, rojo. No. Hacer eso la perfunarán al igual que el otro, ¿no? Bueno, voy a entrar aquí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Potemos arreglarlo! ¡Ay! Cero la puerta. Ya me está dando bastante... ¡Ah! ¡No! 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 como no se ha acabado el contenido de más, por favor uuuhhh, demonios mi corazón está perfecto y si acá hay uno, acá hay dos y en el tres se va a hacer el mismo pero voy a dejar un hielo en el que mi corazón se va a salir con la boca y se lo voy a pegar otra mejor y ese personaje se va a chistar también y así si suena la puerta no, 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 fuera, fuera , fuera fuera, fuera no, 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 no , no 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 perdí mi mano perdí mi mano no way acaba de ca... bueno veamos que es mas corto que gardenos bamban bueno que el 6 porque el 6 igual me costó pero 4 ay ha visto que me cuesta hacer esto y me pasa todo esto de verdad ay hay algo ahí vamos a ver cuando hackeemos el juego si ustedes quieren lo hago esto parece grande de verdad ay ay no mi corazón se va a romper ay 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 si quieren que juega el 3 en directo en... en vivo y en directo ay que no no puedo ni hablar ay ay anabel que hace anabel aquí hola anabel 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 adelantar las cosas como en el 1 y si no pues que agreguen una una actualización de eso porque de verdad que yo es que es que poppy play está en la parte muy mal la parte es terrible muy mal y ahora hay un brillo tremendo acá que no se bueno por lo menos no mori no debería de haber visto el vamos a entrar con el huggy buggy y vamos a ver su jumpster no voy a hacer una nueva partida y hacer todo lo que vi voy a ver el jumpster nada más aunque no cargaban las cosas ahora hay que esperar a que cargue miren la estructura no se se veía en mi computador que tenía en el otro computador que tenía siquiera miraba a ver que existe no no te mueras todavía levántate mira sabes que levántate tu